¿Qué es la industria extractiva en Colombia? Las industrias extractivas en Colombia operan en el territorio y por lo tanto es un tema muy importante lograr conocer cuál es el impacto local que tienen en ese territorio. Ese impacto puede verse desde distintos puntos de vista. El primero son los impactos ambientales. Esa es una dimensión bastante importante que ha generado una gran cantidad de conflictos. El segundo es el impacto económico local, desde el punto de vista de la generación de empleo, de la generación de proveedores de bienes y servicios para la actividad extractiva y el empleo viéndolo de manera directa o el empleo indirecto que crean las empresas. Sabemos que la actividad extractiva es una actividad intensiva en capital que genera bajos niveles de empleo directo, pero que podría eventualmente generar también un empleo indirecto de gran magnitud si establece mecanismos de encadenamiento económico en el territorio. Y una tercera dimensión del impacto local es lo que podríamos llamar las inversiones de responsabilidad social empresarial. Las empresas cada vez más hacen inversiones en el territorio orientadas al bienestar de la población. Eso puede ser entendido de manera muy distinta por cada empresa, pero de todas maneras el objetivo común es que esas inversiones beneficien, compensen, ayuden a la población desde el punto de vista de sus necesidades y de sus derechos. Esos tres impactos, si los unimos unos a otros, dan como resultado un impacto muy importante en el territorio de las empresas, de las industrias extractivas. Y lamentablemente en Colombia no tenemos hasta el momento un conocimiento del alcance de ese impacto, de qué tanto empleo generan, de dónde se proveen de sus bienes y servicios y sobre todo hacia dónde están enfocando sus inversiones de responsabilidad social empresarial. Yo creo que lo primero es que haya un marco regulatorio de la actividad de las empresas en el territorio, que regule, por ejemplo, temas de enganche de mano de obra, que regule todo el tema de proveedores de bienes y servicios y sobre todo que permita establecer encadenamientos económicos locales. Eso significa que la empresa cuando llega al territorio comience a generar incentivos que estimulen la generación de empresa a nivel territorial, de tal manera que la población y las comunidades se vean beneficiadas también con el surgimiento de nuevas empresas. Pero en segundo lugar, hay que tratar de que se genere información sobre este tema. Colombia adolece de información sobre el tema de impacto local de las empresas extractivas. Y esa información impide tomar decisiones correctas, incluso sobre el marco regulatorio y de política. Y esa información impide tomar decisiones correctas, 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 Gracias.